Vamos primero, se ha viralizado, por supuesto, este video que publicó Eugenio Derbez. Yo quiero creer que muchos de ustedes no han tenido todavía oportunidad de verlo. Así que me parece importante, vamos a compartirlo aquí, si están ustedes de acuerdo, para que puedan ver este mensaje que lanza Eugenio Derbez, que me parece que es extraordinario. Tú no tienes ni voz ni voto. ¿Has escuchado esa frase? Significa que no tienes derecho ni a decidir, ni a ser escuchado. Últimamente he estado leyendo y escuchando que según datos oficiales, los jóvenes son los que menos votan, los que menos participan en las decisiones de este país. Y es absurdo, es absurdo porque este es el país que se les va a quedar a ustedes, los jóvenes. Este es el país en el que van a vivir ustedes y sus hijos mucho más tiempo que nosotros, los adultos. Por eso tienen que votar, para ser escuchados. Yo te pregunto a ti, joven, y a ti, mexicano en general. ¿Estás feliz con el México en el que vives? ¿Estás conforme? ¿Estás a gusto con los niveles de violencia, de inseguridad, de pobreza, de desigualdad? ¿Estás harto de la corrupción, de tener que pagar derecho de piso, de la impunidad, de saber que la ley no te defiende, del desabasto de medicinas, de no tener un sistema de salud decente, de la escasez de agua, de los apagones, de que te mientan, etcétera, etcétera, etcétera? O, bueno, tal vez estás a gusto con el país que tenemos y estás genuinamente conforme con los pequeños apoyos que te da el gobierno y tal vez no quieres que las cosas cambien. En cualquiera de los dos escenarios, ya sea que quieras que el país siga igual o ya sea que quieras que el país cambie, por lo que más quieras, vota, que este 2 de junio no haya nada que te impida ir a votar, ni siquiera la desidia. Por favor, vota, decide, hazte escuchar. Ya sé, ya sé que muchos estamos desilusionados porque todos, absolutamente todos los partidos políticos nos han fallado, nos han robado, nos han engañado, pero no por eso vamos a dejar de votar y dejarlos hacer lo que quieran. Porque finalmente, yo creo que esto no se trata de partidos. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque además de que todos los partidos nos han fallado y engañado, no hay un solo partido puro o con gente nueva. En todos los partidos hay gente de todos los otros partidos. En el PRI hay gente del PAN, del PRD, del Partido Verde. En el PAN hay gente del PRI, de Movimiento Ciudadano, de Morena. En Morena, bueno, empezando por el presidente, en Morena hay gente del PRI, PAN, PRD y así, así todos los partidos. Por eso, yo no creo en los partidos. Creo en los candidatos. Bueno, claro, para poder contender, se tienen que afiliar a algún partido. Pero yo no creo que en todos los partidos haya gente corrupta. Y sí, en todos esos partidos ha habido corrupción, pero debe de haber alguien, debe de haber alguien honesto, alguien que quiera a México por encima de sus intereses. Por esos, por candidatos como esos, son por los que tenemos que salir a votar. ¿Por qué te digo esto? Porque no quiero que te abstengas de votar, solo porque pienses, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué si todos son iguales? Y entiendo, entiendo perfectamente el hartazgo, entiendo de dónde viene la apatía. El PRI, uf, el PRI nos robó y nos engañó por décadas. Luego llegó el PAN y, ah, cómo esperábamos ese cambio. Pero nada, también nos fallaron. Y estábamos tan desesperados que volvimos a votar por el PRI. Y, ¿y qué creen?, nos volvieron a robar, a fallar. Y como todos estábamos hartos, la mayoría del país votó por Morena. ¿Y qué creen?, nos volvieron a fallar. ¿Salieron iguales o peores? Oigo mucha gente que dice, es que no veo un candidato o candidata que me convenza. Y sí, y sí, quizá, quizá no haya un candidato perfecto, quizá, quizá no es precisamente lo que queremos, pero de lo que sí estamos seguros, es de lo que no queremos. Si en las elecciones pasadas votamos por desesperación y no nos gustó, pues echemos para afuera. Ya aparecerá el bueno. Y si sí les gustó, pues voten para que se queden. Pero voten. Vota por el México que sueñas. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del terremoto del 2017? ¿Te acuerdas cómo, ante la falta de reacción del gobierno de Piña Nieto, los mexicanos salimos a las calles a ayudar? Todos juntos, como hermanos, como una sola nación, sin importar clases sociales ni ideologías, sin estar divididos. ¿Te acuerdas? El que tenía más ponía su coche, su restaurante, su comida. El que tenía menos ponía su bicicleta, su sudor, sus manos para remover escombros. No había chairos contra fifís. No había intelectuales contra analfabetas. No había los del Prián contra los de Morena. Vaya, no había americanistas contra Cruz Azulinos. Nosotros, éramos un solo México. Y ese es el México que quiero volver a ver. Ese es el México por el que quiero ir a votar. Y ya para terminar, siempre me he dado cuenta, y me ha dado mucha risa, que cuando voy a un estadio de fútbol a ver jugar a México, veo a todos los mexicanos vestidos con la camiseta verde de la selección, unidos, echando porras. Mezclados, chilangos con regios, con tapatíos. O ves un mecánico que empeñó su coche para ir al partido al lado de un junior que llegó en jet privado y ambos están abrazados cantando Cielito Lindo. Que este 2 de junio pase lo mismo. Que todo el país nos volvamos uno para votar y ser escuchados. Porque podremos tener nuestras diferencias, pero... ¿Quién no va a querer un México mejor? ¿Quién, siendo mexicano, no va a querer que viva México? Vota. Digo nada más que aplaudir a Eugenio. Nada más que aplaudir a Eugenio Derbez. Extraordinario mensaje. Está publicado en nuestro canal de YouTube. Si lo quieren compartir, ahí está. Ya está desde hace unas horas. Yo lo veo hasta emocionado. Se ve su mirada, se ven sus ojitos, ¿no? Al borde de las lágrimas, Eugenio. Y eso no se actúa. Eso no se actúa. Y no hay nada más que agradecerle. Gracias, Eugenio. Porque... Esto necesitamos salir a votar. Y así es. ¿Quién no quiere un México mejor? ¿Quién no quiere un México mejor? ¿Quién no quiere un México mejor?